Cuca, mira lo que tenemos detrás Es la tienda de American Girl Bien, vamos a entrar Mira, aquí está toda la colección de muñecas Qué bonitas todas Rubias, morenas Con el pelo rizado, liso Son preciosas A ver cuál elijo Que me quiero comprar una A ver, a ver Que las veo todas Aquí tenemos más morenas Pero a mí me ha gustado Una que he visto aquí atrás Esta, me quedo con esta Que me gusta mucho Me la llevo para el canal Y mirad qué chula Es la tienda Es enorme Y tiene un montón de juguetes De American Girl Muñecas y accesorios ¡Guau, cómo mola! ¡Guau, me gusta todo! Así que voy a comprar cositas Para llevarme para España Aquí tenemos las mascotas De las muñecas American Girl Perritos y gatitos Y creo que me voy a llevar uno ¡Uy, qué gracioso este! ¡Cuánto pelo! Pero me voy a llevar Este de aquí El Pomerania Que me encantan estos perritos ¡Es monísimo! Y como veis aquí abajo Están las cajas Con los animalitos Así que me cojo el mío Y le voy a comprar Una correa Entonces me llevo Estas dos cositas Y las guardo en la bolsa Mirad cómo mola La habitación del hotel Y este set de maleta Que sabéis que me encanta Hacer maletas Para las muñecas Así que este Me lo llevo Lo compro Y mirad qué chiles También estos complementos Seguimos viendo cositas Y mirad qué guays Todos estos juguetes Para la escuela Y este escritorio Chicos Os suena Es el de Nayayali Y la taquilla Mola un montón Y yo me voy a llevar Este set de mochila Con material escolar ¡Guau! Cómo mola Joyos para las muñecas Pues me voy a llevar Este set de tres anillos Y este otro Con dos pulseras Aquí tenemos Más juguetes y muñecas Y mirad cómo mola El puesto de comida rápida Y también El de la clase de música Y mirad qué guay Este salón El sofá La palomitera Y mirad qué guay Es el mueble Con la tele Y como veis Está genial Para hacer Una fiesta de amigas Y esta cama Es chulísima Me encanta Con un cajón En la parte de abajo Bueno Y estas son las cajas Con los accesorios Para comprar Aquí tenemos Una pijamada Y este set Con los accesorios Para la fiesta Seguimos viendo La tienda Que como veis Es gigante Chicos Y me encanta Que los sets Estén montados Así os dan ideas Para jugar Aquí tenemos Muñecos niños Que son los amiguitos De las American Girls Son muy chulos También Y estos sets Para poner guapas A nuestras muñecas Me encantan La peluquería Con muchísimos accesorios Y este set Para hacer la pedicura Aquí tenemos La colección De muñecas American Girls Desde hace Un montón de años Un set De banda De música Que mola un montón Con la batería Este estudio De grabación También me mola Un montón Aquí tenemos Una ingeniera Con su mesa De trabajo Y mirad Que chuli El telescopio Para ver las estrellas De color rosa Y este es El escaparate Mirad Que pasada Chicos Parece el espacio Con planetas Astronautas Un montón De muñecas De la NASA Como mola Y mirad Que conjunto De ropa Tan bonito De la NASA De la colección Luciana Chica del año 2018 Me lo llevo Esta es la nave Espacial Wow Que pasada Es super grande Y parece De verdad Tiene todos Los detalles Me encanta Y la muñeca American Girl Que es astronauta Ay Mirad las comiditas Están envasadas Para que las puedan comer En el espacio Venga Y seguimos viendo Más sets diferentes Tenemos aquí Un camerino De una estrella De rock Ropita Y accesorios Para hacer deporte Mirad este De gimnasia Como mola Y mirad Os voy a enseñar Una cosa super chula Que hay en la tienda Un salón de peluquería Para vuestras muñecas Podéis llevarlas A la tienda Y os hacen Peinaditos Os las dejarán Guapísimas Como mola Verdad Mirad aquí Como las están Peinando Y les están Cortando el pelo Y mirad A quien tenemos aquí Es Cuca Estaba en el piso De abajo Viendo la tele En la biblioteca Donde tenemos Un montón de libros Y mirad En el piso de abajo Hay cafetería Allí podréis merendar Con vuestros papás O amiguitos Y además Llevar a vuestra muñeca American Girl Porque en la tienda Os dejan una sillita Para que la pongáis Y mirad Que casita Dan chula Para jugar Está genial Para poner en un jardín Cuca cariño Que bien te lo pases En la casita Si mami Yo quiero una Y mira También me gustan Estos sets Oh mira el conejito Que bonito Si cariño Es muy chuli Mira mami Otra casita Hola amiguitos Estoy aquí jugando Hola Como mola Vuestra tienda De campaña Hola chicas Y mirad Chicos Me encanta Este dormitorio Wow La cama Es preciosa Que pasada Y mirad Este sillón Que moderno Y que bonito Y tiene Un altavoz Para que le pongáis Música A vuestra muñeca Y como veis Cuca Ya se ha sentado Que guay Mami Ponme música Que quiero bailar Me alegro De que te guste Mi habitación Y ahora Cuca Se ha ido A probar La caravana Que chulada Es preciosa Me encanta Tiene Un montón De detalles Y accesorios Para irse De acampada Y ya para finalizar Os enseño Más cositas Del piso de abajo Más muñecas Y también Otros sets Más 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 Y aquí tenemos nuestra compra en la tienda American Girl Cuca, nos vamos para España con todos estos juguetes Bueno chicos, pues esto ha sido todo Si os ha gustado nuestra visita a la tienda American Girl Tenéis que darme un like Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal No os olvidéis que os quiero muchísimo Y os espero en el próximo vídeo Nos vemos, chao chao Besitos